¿Cómo hemos cambiado la perspectiva de cuatro años? Me consideraba una periodista y todo eso que me iba en el cargo y en el sueldo, pues lo incorporaba. ¿Cuándo empecé a ser consciente de esa discriminación o de ese sesgo de género? Cuando me embaracé. Desde el principio ya, cuando quise conciliar de alguna manera la vida personal y la vida familiar, cuando quise salir a las 7 de la tarde o a las 8 después de haber empezado a las 10 de la mañana, porque un señor jefe se iba a comer a las 2 de la tarde y venía a las 5 y media o a las 6 borracho o con tres copas y empezaba a currar a las 7 de la tarde cuando lo que quería su equipo era empezar a recoger y a irse a su casa con sus hijos, con su novio, con su perro, ir al teatro, ir al cine, pasear, aburrirte, vivir. Ahora es verdad que hay más mujeres y es verdad que se están imponiendo nuevos modelos. Yo tengo redactoras jefes, primero, que han congelado óvulos para ser madres a los 45, que tienen niños con 45 y que a las 7 de la tarde dicen hasta luego, me voy, porque llevo aquí desde las 8 de la mañana y se empieza a traslucir y a permear esa cultura, pero va muy lento y dependemos sobre todo de la implicación, no de la implicación, de la corresponsabilidad de los señores. ¿Por qué yo tengo que escribir todo el rato, aunque me guste, de Lola, de conciliación, de salud menstrual, de cuidados, de arte y belleza? ¿Qué pasa? ¿Que solamente las mujeres podemos escribir de eso? ¿A los tíos se les caen los huevos por escribir sobre eso? Pues sí, se les caen. ¡Gracias!